...pañado de amabilidad y respeto, no es para que contendamos, ¿verdad? Primera de Pedro. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros... ...han visto en este país la ubicación estratégica que le favorece... ...siempre ganaba de calle... ...no os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ...segumbre y reverencia. Obviamente razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores... ...sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta.